Muy bien gente, aquí estamos en un nuevo vídeo, en un nuevo tutorial, una semana más. Estamos aquí de nuevo con otra herramienta básica, pero que vamos a explicarla un poquito más en profundidad, ¿vale? El ZRMESER ya está explicado lo que es el concepto de ZRMESER en vídeos anteriores, pero ahora me quiero meter un poquito en la forma de hacer un poquito mejor este ZRMESER, ¿vale? Un poquito más en profundidad. Así que antes de comenzar, ya sabéis que en las reservas de curso online, si queréis, si estáis interesados en dar un añito, bueno, nueve meses conmigo, un curso sobre escultura para impresión y anatomía, tenéis ya las reservas abiertas en la web de asworldstudios.com, tenéis en la descripción el link para ir directamente ahí a la web, y nada, el que quiera, pues puede contactarme por las redes sociales, o por donde quiera, o por mensaje, por correo ahí desde Asworld Studios, o donde quiera, ¿vale? Así que nada, dicho esto, pasamos ya a el tutorial. Pues nada, ZRMESER, ZRMESER recordar que era una herramienta para crear una topología limpia, ¿vale? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, esto, que esto evidentemente es sucio, ¿por qué es sucio? Porque evidentemente el desorden de geometría que hay, hay triángulos por aquí, vamos, es un desorden geométrico total, ¿no? Entonces, el ZRMESER consistía básicamente en limpiar esa geometría. Fijaros cómo ahora es mucho más limpia, mucho más ordenada. No hace falta tampoco saber de topologías, ¿vale? Porque si tú ves esto, ves que es mucho más caótico, fijaros este lado del centro, o sea, es mucho más caótico que esto, que es más ordenado, ¿no? Vale, el ZRMESER por sí mismo funciona bien, bastante bien, ¿vale? Pero sí que se puede mejorar el resultado con ciertas herramientas. Por ejemplo, si entramos en el menú de ZRMESER que está en geometría, tenemos varias herramientas por aquí nuevas, de las nuevas versiones, ¿vale? Pero sobre todo quiero explicar un par que ya vienen de antes, así que aunque tengáis versiones anteriores, lo tendréis, ¿vale? Lo primero, aquí tenemos el Legacy 2018, que es un poco el ZRMESER antiguo, digamos, que si a veces no funciona el nuevo, parece absurdo, ¿vale? Pero activáis el Legacy y os hará, digamos, el ZRMESER de la forma antigua y a veces funciona mejor, ¿vale? Hay ciertas ocasiones que funciona mejor. Así que a veces no entiendo por qué viene una herramienta antigua dentro de la nueva, pero cuando la nueva falla está bien tener la antigua ahí, pues eso, para que funcione, ¿vale? Ya digo, siempre utilizo la nueva, pero cuando la nueva falla, porque el ZRMESER no es perfecto ni mucho menos, le damos a la antigua y probamos a ver qué tal, ¿no? Entonces, aquí tenemos unas opciones, ¿vale? Que nos pueden ayudar, por ejemplo, Freeze Groups, Freeze Border, ¿vale? Esto es para, mira, Edge Detect, por aquí, Detect Edge, ¿vale? Aquí está. Esos son para detectar aristas, freezear poligrupos, congelarnos, para hacer distintas formas, ¿vale? Por ejemplo, vamos a empezar, vamos a hacer un ejemplo. A ver, vamos a ver. Vamos a hacer un poligrupo de esta parte inferior, ¿vale? Hacemos un poligrupo así. Es por un momento, voy a hacerlo en el cuadrado para que sea más recto. Así, perfecto. Hacemos un poligrupo ahí. Recordad que también podemos hacer el poligrupo, ¿vale? Cuando hagamos el poligrupo, con el Edge Submasked Border, que esto también está explicado, para que quede un poquito más recto. Y también tenemos la posibilidad de, con el Smooth Groups, dejarlo rectito, 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 ¿vale? Entonces, tened cuidado de no borrar vuestra geometría, o sea, merecidos vuestra topología, pero dejados un poquito más recto y así las herramientas funcionan un poquito mejor, ¿vale? Entonces, si le damos, por ejemplo, a Freeze, Groups, y le damos a ZR Messer, ¿vale? Lo que conseguimos con esto, básicamente, es que en el borde, digamos, del poligrupo, se mantiene como la topología original. Hace como un, digamos, una transición entre la nueva y la antigua topología en el borde del poligrupo, ¿vale? A mí, personalmente, esto no lo uso en absoluto, ¿vale? Luego, aquí tenemos otra herramienta bastante interesante, ¿vale? Que esta sí que la uso bastante, que es el Keep Groups, ¿vale? Y esto que, si hacemos un poligrupo, por ejemplo, en la parte inferior, si le damos al Keep Group, y aquí esto es el Smooth del grupo, o sea, cómo de suavizado quiere que esté el grupo, ¿vale? Entonces, si queréis menos suavizado o más suavizado, pues cambiáis el valor del Smooth. Entonces, le damos a ZR Messer, y lo que te hace es mantenerte los poligrupos. Esto está bien porque si, por ejemplo, nosotros queremos un poligrupo en el ojo, por poneros un ejemplo, ¿vale? Ahora hacemos aquí un poligrupo, ¿vale? Ahora la topología, yo siempre recomiendo hacer el EdSub Basket Border para que quede un poquito más todo redondito, ¿vale? Incluso si le pasáis un poquito aquí el Smooth Groups, fijaros qué bien queda todo redondito. Y ahora, si le pasáis el ZR Messer con el Groups, fijaros qué bien te crea la topología alrededor, ¿vale? Entonces, ya digo, muy útil esta herramienta, que la uso bastante. Keep Create es que las aristas que habéis hecho Create los mantiene, digamos, los mantiene como aristas duras, ¿vale? Los Create, si no sabéis lo que son, en el vídeo de Hard Surface podéis ir y ver que el Create es básicamente una forma de dejar duras las aristas, ¿no? Y luego el detectar aristas es que él mismo te detecta un poco, hace una autodetección de las aristas, digamos, y te intenta, pues, seguir un poco la topología según las aristas, ¿vale? Es un poco, ya digo, lo utilizo de vez en cuando, pero tampoco es una herramienta que lo utilice muchísimo, ¿vale? Como veis, sigue un poquito las aristas, sigue un poco las formas de las aristas, ¿vale? Pero bueno, o sea, no es una cosa que, digamos, yo lo uso muchísimo, porque además cuando hago Hard Surface nunca utilizo ZR Messer, ZR Messer siempre lo utilizo como en las primeras fases de, sobre todo, modelado orgánico, cuando hago Hard Surface siempre lo hago manualmente, la retopología, y entonces tampoco lo uso mucho. Esto es la cantidad de polígonos que queremos que tenga la retopología, ¿vale? Esto es que, le decimos que tenga la mitad de polígonos que tiene actualmente, esto, la misma cantidad de polígonos, esto es el doble de polígonos, y el adaptativo que están aquí, ¿vale? El adaptativo es que se adapte más o menos a la malla que tenemos de fondo, ¿vale? Entonces, si por ejemplo, hacemos un ejemplo, volvemos aquí, y le doy adaptativo, como veis, intenta, por lo menos intenta como seguir, continuar un poco las formas que tiene el modelo. Si quito el adaptativo, ¿vale? Ahora este número de aquí, el 50, ya no tiene sentido, y ahora va a intentar hacer como todo más o menos igual, más o menos todo igual, ¿vale? Entonces, en algunos puntos, esto es interesante, por ejemplo, cuando queremos una malla homogénea, ¿vale? Cuando queremos que más o menos todos los polígonos sean iguales, más o menos, ¿vale? Yo, personalmente, solamente lo he usado en ropa, por ejemplo, lo he usado en, cuando hay telas, por ejemplo, por el suelo, y me diréis, ¿por qué usas eso? Porque después, a la hora de meter, por ejemplo, pues yo que sé, un nanomesh, o una herramienta de esas, necesito que todos los polígonos, más o menos, tengan el mismo tamaño, ¿vale? Entonces, con el adaptativo, como se adapta al modelo, y encima, si ponemos 100, por ejemplo, hará más todavía, ¿ves como aquí polígonos mucho más pequeños que aquí, por ejemplo? Pues eso es porque intenta adaptarse a las formas, ¿vale? Y el otro, lo que hace es justo lo contrario, ¿no? Que te quita, o sea, no se adapta nada, o sea, te deja, no se adapta nada, o poco, ¿vale? Esto debería hacer, bueno, ahora, 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 vale, ahí está, ¿vale? Esto sí que, esto sí que no, no lo sabía yo, ¿vale? Pensaba que con desactivar el adaptativo, el número del adaptativo, no, no, no tenía relación, pero bueno, parece que tiene todavía, aún desactivándolo, parece que tiene relación, aunque no tiene sentido, pero bueno, parece que tiene relación, así que como podéis observar aquí, veis que todos los polígonos son, mucho más homogéneos en tamaño, a cuando estaba con el adaptativo, lo veis, ¿no? Entonces, simplemente eso, y ahora empezamos un poquito la parte de, de esta parte que quería explicar, que tenía muchas ganas de explicar, y es el uso del polipaint, y el uso de las curvas, ¿vale? Y me diréis, ¿qué es eso del polipaint y las curvas? Son dos cosas bastante interesantes, el polipaint, ¿vale? Si activamos, aquí lo que vamos a hacer es, por ejemplo, con el pincel estándar, quitamos el Zad, que es para esculpir, y activamos el RGB, que es el color, ¿vale? Y yo, por ejemplo, voy a poner densidad de 1, ¿vale? Una densidad, poquita densidad, y lo voy a pintar de este color, le voy a dar al field object, si tenéis dudas sobre esto de pinturas, RGB, y todo eso, tengo un vídeo del polipaint anterior, ¿vale? Que explico todo esto, y ahora pongo densidad 4, que es la mayor densidad de todas, o sea, he puesto 1 de densidad, que es una densidad bajita, y ahora 4, por ejemplo, para los ojos, ¿vale? Entonces pinto los ojos de rojo, ¿esto qué va a hacer? Que a la hora de hacer el ZRM ser, me va a poner una mayor densidad en los ojos de polígonos, y en el resto, mucho menos, ¿vale? Como podéis ver, aquí tiene mayor densidad, y aquí tiene mucho, mucho menor, ¿vale? Aun y todo, vamos a exagerar un poco más, la diferencia, ¿vale? Esto, la transición nunca suele ser, digamos, fuerte, o sea, fuerte, muy dura, entonces, como podéis ver, es la transición muy suave, ¿vale? Aquí, bueno, aquí, un segundito, vamos a subir un poquito la cantidad de polígonos, porque he puesto tan baja la densidad, vale, como podéis ver aquí, bueno, esto ha hecho una chapuza, ¿vale? Pero quería algo que vieses exagerado, para que vieses que funciona así, ¿vale? Entonces, donde el ojo, veis que tiene mayor cantidad de polígonos, mientras que en el resto tiene mucho menor, tener cuidado de no poner densidad 4 y densidad 0, porque lo que va a pasar es eso, que la densidad 0 es muy poquito, y la densidad 4 es mucho, entonces, crea unas geometrías un poco extrañas, pero que solamente quería hacer esto, para que vieseis la diferencia, de pintar de un color y de otro, por ejemplo, esto podéis hacer, si tenéis un cuerpo entero, podéis hacer la cara, o la cabeza, con mucho mayor densidad, porque tiene más detalles, y todo el resto, con mucho menor, aunque también recomiendo, que siempre hagáis retopologías aparte, o sea, la cabeza aparte, las manos aparte, el cuerpo aparte, porque si no, ZRMS tampoco da mucho de sí, y no puede hacer, no suele hacerlo mal, ¿vale? Pero bueno, simplemente como ejemplo, para que lo vieseis, ¿vale? Y aparte de esto, eso es, vamos a ir aquí, por ejemplo, que tenemos la geometría limpia, y aparte de esto, vamos a usar las curvas, este que pone curvas, ¿vale? Entonces, hay un pincel que se llama ZRMS guides, ¿vale? Aquí está, y lo que hace esto, es básicamente, crearte una especie de guías, fijaros, en el que vosotros, vais a decirle, por donde queréis que pase la geometría, la curva de la geometría, ¿vale? Entonces, si por ejemplo, la nariz es importante, vamos a hacer que la geometría pase por aquí, y los ojos queremos que hagan esta forma, ¿vale? Siempre con la simetría activada, y por ejemplo, esto queremos que haga, así, ¿vale? Y por aquí, para continuar, cogemos lo verde, espera, me he pasado para atrás, me he pasado para atrás, así, por ejemplo, ¿no? Entonces, nosotros le guiamos más o menos, por donde queremos que vaya, entonces, a cuanto más número le pongáis aquí, más se va a guiar por vuestras guías, ¿vale? Le damos a ZRMS, vamos a probar un ZRMS así, perfecto, ZRMS, vale, nos está dando error, vale, nos está dando error, no sé, no entiendo muy bien por qué, porque está todo bien, ¿vale? Pero lo que he hecho es activar el Legacy 2018, como os he dicho antes, ¿no? Cuando el nuevo falla, vamos al antiguo, y con el Legacy, sin tocar nada, funciona perfectamente, así que, si le damos a ZRMS, como podéis observar, intenta continuar un poco, ¿vale? Intenta continuar, a veces te hacen unos extraños, porque, bueno, no sabe cómo continuar, o lo que fuera, ¿vale? Pero como podéis observar, veis que las líneas intentan continuar, mira, fijaros cómo rodean, esta parte de aquí, y bajan hacia abajo, ¿lo veis un poquito? Fijaros cómo esto gira hacia abajo, la naiz lo mismo, ¿vale? Entonces, lo que intenta hacer, y los ojos lo mismo, entonces, lo que intenta hacer esto, es básicamente, mantener esas líneas, ¿vale? Esas líneas, esa geometría, y, crearte una mejor topología, entonces, bueno, entre las opciones que hemos visto, las primeras, las que hemos visto ahora, con el Polypaint, y el Strength, y luego, las variantes, con el adaptativo, podéis conseguir, un mejor resultado del ZRM, y siempre que os falle, ya sabéis, el Legacy 2018 está ahí, ¿vale? Recordad que el ZRM no es perfecto, intenta hacerlo lo mejor posible, pero no es perfecto, y todo que, si os falla, o lo que fuera, yo siempre hago lo mismo, o cambio de Legacy, o bien, cambio el tamaño del Polycount, ¿vale? Esto, simplemente para que, él, intente hacer otra cosa, y a veces funciona, y a veces no, entonces, no es perfecto, pero funciona. Así que nada, si os ha gustado, ya sabéis, un like, me anima muchísimo, a seguir todas las semanas, trayendo contenido, de tutoriales, de este tipo, y nada, compartirlo por ahí, para que más gente lo vea, y nos vemos en un siguiente vídeo, un saludito, y adiós.